¡Eso es el mundo! ¡Viva la lanza! Yo estoy contentísimo. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien de estar aquí contigo. Mi pipipipip es todo cobrito. Mira mucha energía que tú tienes hoy día. Cuidado con el bacán bacán por hoy valganza. No tengo nada que decir. Hablame de lo que está pasando contigo en la ciudad de Nueva York. Desde ya se comenta que es una de las voces más lindas del merengue. ¡Wow! Esto es increíble. Bueno, se está diciendo eso en Nueva York, pero... ¿Qué te puedo decir? ¿La gente opina? ¿Qué te puedo decir? Sí, dicen por ahí que las voces más lindas, imagínate. Yo no lo digo yo. ¿Cómo quieres que te acepte y te vea el público? Ah, como una persona sencilla que solo quiere brindar su música. Soy un cantante y trato de dar lo mejor de mí. Impusando buena lírica, buena interpretación. Por la sencillez y la humildad, nadie ha fracasado. ¡Merengue y más! Donde la diversión, la nunca acaba. Desde Nueva York, de aquí para allá, de Santo Domingo, con tu paichá, Nelson L. Abrázame, dame tu amor, abrázame, dame calor. No puedo detener mi corazón, cansado de latir por tu distancia. Amor fugaz, te has evaporado, malogrando para siempre mi existencia. La noche está impenumbrada, sobre mi alma de fiesta. Y en sueños, en tu cuadrito, suspirando tu presencia. Abrázame, abrázame, dame tu amor, abrázame, dame calor. Abrázate en mi amor, porque sin ti muero de amor. Muero de amor. Devuélvele la vida a mi mirada, y acércame tu piel sobre mi techo. Y notarás mi herida dilatada, empapada de nostalgia.